de la ciudad de Hidroituango. EPM admitió que desde abril Hidroituango está sin seguro contra todo riesgo. Además, anunció que en 15 días abrirá la licitación en la que se escogerán nuevos contratistas para terminar el proyecto. Según informó EPM, el proyecto de Hidroituango no tiene seguro todo riesgo desde abril de este año. Sin embargo, advierte que está cubierta cualquier emergencia en la obra por un paquete de cobertura de la empresa frente al megaproyecto. Explicó que por ser una obra siniestrada, las aseguradoras están cobrando mucho más por las pólizas. Seguimos gestionando las coberturas. Lo que pasa es que el proyecto hoy en día es 85% construido y queda muy poco por construir. Entonces, cada día que avancemos tenemos menos riesgos en ese frente. EPM desmintió que el proyecto de Hidroituango pueda tener nuevos sobrecostos por más de 300 millones de dólares debido a retrasos. Confirmó que en los próximos días definirá la extensión del contrato con los actuales constructores para que la obra no se detenga el 1 de enero de 2022. La otra semana debemos tener ya un acuerdo sobre el plazo de la prórroga con una definición técnica, no de voluntades, técnica. Y eso es lo que determina el momento ideal de inicio del nuevo contratista. Entonces, no podemos lanzar la licitación hasta que acordemos la prórroga y así avanzaríamos, pero yo creo que en menos de 15 días están los dos temas ya definidos. Estamos buscando una prórroga para hacer la unidad 1 y la unidad 2, al mismo tiempo una licitación. Si llega a ocurrir un fallo antes de terminar la licitación, EPM también está construyendo un plan que permita la continuidad. EPM también aseguró que la operatividad sigue siendo de alta calidad en todos los puntos donde tiene cobertura a pesar del informe de la Superintendencia de Servicios Públicos.